Quiero que el jugador peruano crea en sus condiciones. Nadie dijo que sería fácil. El estilo que saca a mi celtra aún no lo lleva a soñar. Tuvieron que pasar 36 años. Lo más importante para nosotros era darle una alegría al pueblo. Que nada nos impida volver a lograrlo. Este domingo a las 2 de la tarde. Identidad, un registro histórico que podríamos volver a vivir. Latina Televisión, vive contigo.